Música ¿Necesitas una traducción o una interpretación jurada? Contáctame, irenebarranco.com ¡Hola despertados! ¡Hola despertados, despertadas! Bienvenidos al Mercadillo de Navidad de aquí de Luxemburgo Y bueno, ya estamos aquí justamente en la entrada para que puedan observar todo lo bonito que les vamos a estar mostrando muchas personas hoy en día aquí de verdad que estamos encantados de poder mostrarles este pedacito de Luxemburgo y más en invierno Y hace tanto calor que tuve que matar a un oso callejero para hacerme un abrigo ¡Wow! Sí, yo creo que es el hermano de Max Es mi época rusa ¿Cómo está Virene Barranco? ¿Cómo se siente aquí en este crash, Mark? Bueno, me siento muy bien, un poco resfriada como la mitad del país en estos momentos Es correcto, es correcto ¡Ay, yo, 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 yo voy a... ¡Ay, nos empuja la gente! Hay mucha gente Pero nos vamos a meter dentro del mercado para enseñaros cada puesto Bueno, quizás no cada puesto, pero muchos de los puestos y que veamos juntos qué se puede comer, qué se vende aquí, qué se puede comprar Qué se puede hacer, por supuesto Y para todos aquellos también pequeñitos de la casa preparar a papá porque es costoso aquí también Que saque la cartera Bien, aquí estamos en un puesto típico del mercadillo de Navidad por esta región Como veréis, tenemos, bueno, son cacahuetes de caramelo, bañados en caramelo Creo que eso también hay en España Después tenemos el nougat, que es una especie de turrón Pero no es tan duro como en España, ¿sabéis? El turrón de Alicante Sino que es muy blandito También está muy rico Y como veis aquí tenemos estos corazones Que es una especie de galletas muy dulces Depende, claro, después hay muchos tipos Pero también es muy típico de aquí, de la región de Alsacia Bueno, yo os puedo asegurar que todo está muy rico En Luxemburgo no tenemos mantecados Pero con hambre tampoco nos quedamos en estas Navidades Irene, ¿sabías tú más o menos cuántos años tiene el mercado aquí de novel en Luxemburgo o en Europa? Bueno, la verdad que no tengo ni idea Pero tú me lo vas a decir seguramente No, yo tampoco lo sé Lo que sé es que este no es el mercado más antiguo El mercado más antiguo de toda Europa Se encuentra en Alemania Justamente dicen que todos los países europeos tomaron la iniciativa Sí, se copiaron Se copiaron Para poder darle un poco de vida a estos países e incluso a sus ciudades Incluso mi pedastro me cuenta que el San Nicolás Realmente se viste como un sacerdote Como lo hablamos en otros programas Sí, como un disco, ¿no? Sí Y era antes de color verde Justamente él dice Bueno, no le creo totalmente Pero él dice ¡Eh, challenge, challenge! Diven, creo que eso es Papá Noel Que antes era de color verde Y una publicidad, un anuncio de Coca-Cola Lo vistió de color rojo Eso Y desde entonces Papá Noel es rojo Pero no es a Nicolás, es Papá Noel Exactamente Y bueno, hoy justamente que estamos grabando este video Es el 6 de diciembre aquí en Luxemburgo Y justamente es Día de San Nicolás Es el Día de San Nicolás Como dijimos en nuestro último video O el penúltimo video, creo Cuando hablamos de Navidad aquí en Luxemburgo Es el día en el que los niños reciben los regalos Es un poco como el 6 de enero en España Aquí es el 6 de diciembre Pero ahí escuela No es tan festivo como en España los Reyes Sí, exactamente Incluso San Nicolás empezó a aparecer Desde el fin de semana pasado Para que los niños pudieran tener la oportunidad Sí, hicieron los cortejos el domingo Porque lo prefieren hacer Era el 3, creo, o el 2 No era exactamente el 5 Pero como ya hemos dicho que el 5 y el 6 Son días festivos Pues entonces tuvieron que hacer la cabalgata Pues el domingo Exactamente Bueno, y miren Pueden observar que en nuestro alrededor Por ejemplo Si ven hacia atrás de mí Hay como una casita de cascanueces Y de verdad que a mí siempre me ha gustado Ese kiosquito Porque venden bastantes adornitos de Navidad Súper bonitos e interesantes Para que los puedan colocar en tu casa Ahora vamos a enseñar Claro que sí ¡Gracias! 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 Bueno, Jesús está haciendo la cola o la fila Para comprarse una fondue La gente que no conozca la fondue Bueno, a veces es una especialidad de por aquí De Suiza Se supone que se come solo cuando hace mucho frío En las montañas Bueno, no estamos en las montañas Pero el requisito del frío lo cumplimos Yo creo con creces Y se va a comprar una fondue Que consiste en pan Que se le echan por encima Queso fundido De ahí fondue Que quiere decir fundido Y pues va mojando el pan ahí en el queso Y es como todas las especialidades En realidad de esta época Suele ser bastante graso Y se llena la barriga para varias semanas Pero está muy rico Y a veces no podemos resistir Entonces creo que está preparado mentalmente Jesús En estos momentos Para intercambiar una conversación En luxemburgués Con el tendero de este puesto Que no sé ni siquiera si es luxemburgués Pero creo que él está ahora mismo Cuando le veis esa cara de concentrado Es que está preparando su discurso En luxemburgués Que a lo mejor se reduce a tres frases Pero tenemos que felicitarlo Porque es de verdad una hazaña Yo lo felicito Por su nivel de luxemburgués Que ya sabéis que está haciendo muchos esfuerzos En luxemburgués Y está mejorando mucho La verdad Así que estamos muy orgullosos de ti Jesús continúa así Muy bien Espele un porción de racleta ¿Racleta? Está hablando de luxemburgués Este es fondue Este es fondue Ah, fondue, yo Fondue Fondue Pero creo que le han contestado en inglés ¿Te contestaron en inglés? ¿Te contestaron en inglés? Sí Bueno, pero él lo dijo en luxemburgués Y eso es lo importante Y se ve que está súper orgulloso Enhorabuena de Jesús Y ahora ya veréis Cuando le den la fondue ¿Qué es ese plato? Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis Es un poco parecido a las racletas 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 Con ratas Con charcutería Que se moja en el pan Uy, Max se está peleando con otro perro ¿Me dan eso? No, no, no es racleta No, no es racleta No es así Es bien Ahí veis el queso fundido Se lo van a echar por encima del pan Y bueno, pues ese es el régimen de Jesús Ahí bien cargadito de queso fundido Que no falte Ahí Buen provecho Buen apetit Jesús Mad card Mad card Mad card No Ok Ok Bien, gracias En Shenendah Ok Buen apetit Luxemburgués genial Jesús Bueno, como siempre me equivoqué Iba a pedir fondue Y pregunté por la racleta Pero era porque la racleta me hizo Me pico al ojito Puede un cerro que es puro pan Bastante queso Crema Y bueno, como dice Irene Es bastante pesado para este tipo de temporada Pero voy a probarlo Bueno, pero no más pesado que el que va por el Burger King Venga, lo que tú estés acostumbrado Para nada Está muy bueno Ticto lo recomiendo ¿Cuánto te ha costado Jesús? No vi Pague No vi A eso le pasa a los ricos Los ricos y sus cosas Pero espera, os voy a decir Ajá Bueno, debo decir que me sentí muy celosa del nivel de luxemburgués de Jesús Y quiero probar suerte también con mi poco luxemburgués Pero voy a intentar pedirme un Glühwein Un vino caliente sin alcohol Porque después voy a conducir Así que me lo voy a pedir sin alcohol Si no me entiende, siempre está el recurso del francés, ¿vale? ¿Vale? Glühwein o un alcohol, ¿verdad? ¿Sin alcohol? Sí También me hablan inglés, así que O no ha entendido mi luxemburgués O es que no hablan inglés 4,50, por favor ¿De la carta? ¿De la carta, ya? ¿De la carta? Sí ¿Ticket? No, gracias ¡Habrá un saludo! Gracias Bueno, esto es muy típico de aquí Y es que en tres minutos me ha hablado en tres lenguas inglés, alemán, inglés y francés al final así que este ticket es muy importante, esta ficha porque en realidad hay como una fianza para la copa es un euro, cuando termine me vino vuelvo y me devuelve un euro es para que la gente no se vaya siempre con una copa que mucha gente lo que hace es que cuando la tasa es un poco más bonita que pone el recuerdo de Luxemburgo o algo así lo que hacen es que se la quedan porque por un euro te llevas un recuerdo de Luxemburgo que si vas a una tienda de souvenirs vas a pagar mucho más vamos a probar este vino sin alcohol muy rico, muy dulce y sobre todo muy caliente que es lo que yo necesito pues estoy helada una cosa que me ha pasado quizá os pase, así que así entendéis mejor, cuando estás bebiendo, a lo mejor con unos amigos y sabéis que como acabo de explicar has pagado un euro por la taza y después cuando vayas a recogerla te devuelves la taza en realidad y te devuelven un euro pues muchas veces lo que pasa es que hay gente en los mercadillos de Navidad que necesitan dinero, van a pedir dinero pero en vez de pedirte dinero lo que hacen es que te preguntan si puedes recoger las tazas vacías en realidad es para devolverlas ellos y quedarse con la fianza de cada taza entonces le podéis decir que no pero que no creáis que es un camarero un mesero de aquí del mercadillo que está haciéndonos un pago sino lo que quiere es el dinero de la taza así lo entendéis si os pasa yo lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto Música Lo que nos hemos encontrado hoy aquí para Irene Barranco es algo sumamente especial porque para nosotros es el pesebre, pero para ella es el Belén, Irene ven para que vea tu Belén No, pero también se puede decir el pesebre, pero si decimos el Belén El Belén, mira que bonito La creche, allí donde llevas a tu bebé se dice la creche Ah si, no sabía que bien Es el Belén, llevas a tu niña al pesebre Ah que bien, claro que si Pero mira, está súper bonito e interesante Sí, y es tamaño real, bueno casi, porque son un poco más pequeños que la gente real Bueno Irene, espero que puedas tener uno prontamente en tu casa Del mismo tamaño por favor Música ¡Gracias! ¡Muy bien! Voy a ir a hambúrguer, un oñont y pétraña. Un potente de gramos para que quie se engana. Un poquito más me gusta, a un poco quie se... Gracias. Bueno, este fue en francés. Ah, bueno. Así practicamos todas las lenguas. Claro que sí. Este país es tan multicultural. entonces ha sido una hamburguesa una hamburguesa mira tiene cebolla y tomate y salsa de tomate 6 euros 6 euros bueno yo podría hacer una mejor en mi casa pero estaba esto es un puesto de comida pues de lo que se sube comer aquí cuando hay alguna feria alguna algún mercado así fuera en la calle y tenemos hamburguesas sí pero también tenemos las salchichas típicas de esta zona que son las chingas que es una salchicha blanca después vamos a ver si podemos grabarla y la salchicha roja que es la que yo voy a comprar que se llama la meta así que lo intentaré también luxemburgueres pero pero veo que el puesto no es de luxemburgo así que no sé y ahí sí que hay una fila grande para la salchicha roja todos preferimos la salchicha roja bueno eso que estamos grabando ahí son las que son las salchichas blancas al lado están las hamburguesas y aquí a la izquierda tenemos las metwur las salchichas rojas bueno que son las que yo prefiero un poco como un chorizo pero bueno no es un chorizo no tiene nada que ver en realidad pero se parece más que la blanca bonjour yo voy a poner un método si me gusta con sauce mayo si es posible mayo esto es una metwurst hemos pedido con mayonesa también se puede pedir con mostaza con ketchup con las salsas típicas simplemente en un pan que puede parecer algo muy simple pero la verdad es que está bonito está rico es como un perrito caliente pero la salchicha está mucho más buena que la del perrito caliente buen apetito ah ah y bueno aquí tenemos a irene barranco que va camino a recuperar su euro mi fortuna su fortuna porque dice que no puede llegar a pagar el coche este mes que ya me llegó la declaración de impuestos y tengo que pagar en realidad devolver claro me la hizo daniel yo no sé cómo me la hizo pero tengo que pagar así que ahí voy a recuperar el primer euro para la oficina de impuestos vamos a comprarnos una casa luxemburgo el primer ladrillo ya tengo para el primer ladrillo bueno ni así que queridos despertados encontré la gran por quise ser y la vamos a probar junto ok vengan para que practique en el luxemburgo conmigo voy a mucho es bien practicar en el luxemburgo y bueno no es un gran pecho y hoyo y hoyo ahora El coca primal, el coca 0 y el coca. Se hace 12.50. No, tuve suerte, no puedo verte que es mi luxemburgués. 12.50. Ah, muchas gracias. En español dieron. Abre un poquito. No, estoy buscando practicar mi luxemburgués. Ah, muy difícil. Para mi también. Y para mi mejor hablar de algo francés. Porque yo vine de portugués. Ah, podemos hablar portugués también, si quisiera. Para hablar luxemburgués, difícil. Para nosotros es muy difícil. Mejor es francés. Por eso yo hago un poquito las técnicas. Qué bien. Gracias. Merci. Obrigado. Mira, aquí están las famosas Gromper Kichiche. Podemos observar, son fritas. Una galette de patatas. O de papas, como le decimos nosotros en Venezuela. Con algunas especies. Hay personas que le colocan sal. O vienen con un tipo de compota o sirop para que puedas comerlas. Pero yo simplemente me las como así. Así que bueno. Buen apetit. Y después de haber probado los platos más grasientos de este mercado de navidad. Yo creo que ya nos marchamos a digerir a nuestra casa. ¿No, Jesús? Uy, sí. Mire, me gasté casi 40 euros. Bueno, quedé satisfecho porque comí Gromper Kichiche. Compré fondue. Compré hamburguesa. Una coca cola para no perder el rato. Y vi a mi amiga Irene Barranco. Ah, perfecto. Al momento perfecto. Le salió caro, pero es perfecto. Y todavía no ha contado el parking. Porque el parking, a mí yo creo que... Otros 10 euros caen ahí, sí. Claro que sí. Bueno, espero que puedan venir y visitar este mercado que estás tenero, Irene. Sí, que nos pongáis en comentarios. Creo que se termina el 7 de enero. Todavía tenéis tiempo. También hay otras ciudades donde haya mercado de navidad. Sí. Y casi, casi es igual en todas las ciudades. Sí. Así que, bueno, ponernos en comentarios si habéis venido, qué habéis comido, qué haces parecido. Si es muy diferente de lo que habéis en vuestro país. Quizá también tenéis otras cosas u otros mercados. Y nos vemos el sábado que viene. Claro que sí. Chao. 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 Chao.